Hoy es un día de sol, alegría de coño. Las diferentes culturas de algunas partes del mundo fueron mostradas en el primer festival cultural, denominado Rescatando Valores. Aquí los estudiantes son parte de una buena experiencia, en donde conocen de cerca las tradiciones e historias de una manera muy creativa, buscando también mantener a los estudiantes en muy buena armonía. Están representando países como Japón, España, México, El Salvador, Costa Rica, Perú, Brasil, Colombia. Para los estudiantes ha sido una buena experiencia ser parte de la actividad, en donde consideran que se aprende mucho sobre las diferentes culturas de los países. Se aprende mucho porque a veces solo conocemos nuestras tradiciones, y al hacer este tipo de actividades aprendemos de diferentes formas sobre las tradiciones y que ellos practican. En el primer festival cultural, los estudiantes de tercer ciclo pusieron todo su empeño demostrando al público y los jueces sus habilidades y destrezas en base a las culturas de los países correspondientes a cada sección. Los docentes aseguran que es una actividad que se implementará todos los años en esta institución ubicada en el municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán. Desde Canal 16 para Telenoticias 21, Hamilton Bárcenas.